El miércoles 15 de este mes se realizó la primer jornada de televisión y entornos digitales en la Universidad Nacional de San Luis. En ese marco de trabajadores de televisión, profesores y alumnos universitarios de las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas y Público en general, se destacó con diplomas como pioneros de la televisión puntana a quienes fueron fundadores del Canal 13 de San Luis en la década del 70. Nuestro canal estuvo presente en dichas jornadas por cuanto nuestro director Miguel Landro ha sido uno de los que obtuvo tal galardón. En las imágenes se puede apreciar las sentidas de la ciudad de Ciencias Humanas y Público. ¡Gracias!